Nos vamos a poner en contacto con Natalia Ariño de FADA. Así es. Bueno, vamos a hablar sobre las medallas olímpicas en agroindustria, porque estamos acostumbrados a hablar sobre olimpíadas, sobre medallas, pero en este caso están dedicadas a la agroindustria. El oro fue para la carne vacuna, la plata para las frutas, verduras, hortalizas y legumbres y el bronce para trigo. Pero, ¿cómo se hace esta condecoración, Fabián? ¿Cómo será? Vamos a preguntarle a una especialista totalmente, Natalia Ariño. Ella es economista, pertenece a FADA. Así que, Natalia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Fabián Miró, Patricia Brochero, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Bien, aquí estamos en Info Federal a través de la señal de Telemax para todo el país, para toda la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Bueno, Natalia, ¿cómo hicieron para evaluar todo esto el medallero? Bueno, el medallero es justamente un recurso que nosotros usamos de FADA para acercarnos a todo el público y llevar la información sobre el agro. Esto surge de un trabajo que nosotros hacemos para estimar cuánto empleo generan las cadenas agroindustriales, es decir, el empleo que proviene del agro. Teniendo en cuenta el trabajo, propiamente dicho, del agro, pero también de la industria, que es el empleo que se, bueno, genera por la transformación de las materias primas del agro, la comercialización, el transporte y también todos aquellos servicios, ya sean profesionales o no, que se requieren para que puedan funcionar todas estas actividades económicas. Entonces, en todo ese camino, vemos que el agro genera 4 millones de puestos de trabajo en todo el país, ¿sí? Y esto representa el 23% del empleo privado argentino. Y ahí vamos al medallero. Dijimos, bueno, ¿cuáles son las primeras cadenas o las principales cadenas agroindustriales que más empleo generan? Y, bueno, en el primer lugar, obtuvimos que la carne vacuna, la cadena de la carne vacuna es la que ocupa el primer lugar, la medalla de oro, podemos decirlo, con 507.000 puestos de trabajo generados en todo el país. En el segundo lugar, la cadena de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, una cadena muy regional que está presente en gran parte del país, que, bueno, ocupa más de 400.000 puestos de trabajo. Y, en tercer lugar, se lleva la medalla de bronce, la cadena del trigo, que ocupa unas 414.000 personas, puestos de trabajo. Bien. Bueno, vos sabés que estábamos leyendo, Natalia, por ahí información, que son números, pero si uno se pone a pensar y reflexionar, decía, los trabajadores agroindustriales llenan 490 Luna Park. En realidad, esto es un volumen que ni siquiera pudiésemos imaginar, ¿no? Bueno, contanos un poquito por ahí cómo es esto que ustedes hacen. Esto lo hacen año a año, ¿no? Esta premiación y este medallero. ¿Hay un crecimiento en esto, Natalia? En términos totales, ha habido un crecimiento en la cantidad de empleos agroindustriales, que provenían desde el agro. Nosotros nos empezamos a medir desde el 2018, que arrancamos con unos 3.700.000 puestos de trabajo en la medición. Y, bueno, prácticamente 5 años después, son unos 4 millones. O sea, que hubo un crecimiento, siempre y cuando teniendo en cuenta también que hubo sequías en el medio, pandemia, hubo muchos efectos que, bueno, de manera directa e indirecta, afectó a toda la cadena, en algunos eslabones. Entonces, bueno, en ese sentido, ha venido aumentando la cantidad de empleo que genera y se genera desde el agro. Y en esto de, bueno, llevarlo a números de Luna Park, que es también una forma de dimensionar lo que significa para nuestro país esa cantidad de empleo. Porque uno dice 4 millones y, bueno, queda en el número. Entonces, tratamos de llevarlo a algo más tangible, algo que todos nos pueden llegar al ver una gráfica o al escuchar, el impacto que eso tiene en nuestro país. 490 Luna Park, llenarlos con empleos de la agroindustria, es mucho. Y es muy importante el aporte. Bien, sí. Ahí estamos viendo 490 Luna Park que llenaba precisamente. Estamos con Natalia Ariño, de FADA. Natalia, a ver, estamos hablando de oro para carne vacuna. En carne vacuna, por ahí, la gente tiene el imaginario del hombre de campo que anda atropeando, pero también está el veterinario, está el ingeniero agrónomo, está el propietario, está el fletero, y está la industria también, digamos, la industria frigorífica, que eso después se derrama en el transporte, en fletes, y después termina en la carnicería, en las góndolas, en los supermercados. Es muy grande todo esto. ¿Cómo hacen para hacer ese trabajo de hormiga, más allá de las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos? Sí, es un trabajo que lleva mucho tiempo por esto mismo que decís. Vos por mencionar el ejemplo de la carne vacuna, pero esto es traversal de todas las cadenas porque tenemos en cuenta las cadenas cárnicas, es decir, carne vacuna, porcina, aviar, la cadena láctea, las cadenas también agrícolas, es decir, la cadena de trigo, soja, maíz, girasol, y las regionales, ¿sí?, que tienen una generación de empleo sumamente importante en todo nuestro país. Y para todo esto, bueno, usamos fuentes oficiales, todo lo que es datos de empleo que publica el INDEC, puestos de trabajo, utilizamos también información de los empleos registrados que publica el Ministerio de Capital Humano, y también todo lo que es puestos de trabajo registrados por aseguradoras. Entonces, eso es lo que nos permite ir desglosando hasta encontrar y estimar también el empleo cadena por cadena. Por supuesto que hay cadenas que no las podemos estimar por falta de información, entonces las englobamos dentro de, bueno, un grupo de otros ganados o otros cereales y forrajeras, como para no descartarlos, pero que sí estén dentro de esta estimación. Bien, bueno, estaba pensando, ¿no?, Natalia, en esto de que, por ahí decimos, bueno, tantos puestos de trabajo en una situación que, por supuesto, no somos ajenos, estamos viviendo una crisis, ¿no? Decimos, ¿dónde están todos estos puestos de trabajo? Por ahí no es a lo mejor algo que vemos todos los días, pero sí están, por supuesto, en todos los productos, creería yo, que consumimos todos los argentinos. Sí, en gran parte de los productos que consumimos están relacionados directo o indirectamente al agro. En esta estimación, bueno, nosotros tomamos esto, los directos, y también los indirectos hasta cierto punto, porque no todo es agro, por supuesto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos esos 4 millones de empleos que hemos estimado, hacia adentro, ¿dónde están distribuidos? Bueno, en primer lugar está en lo que es la etapa primaria, que recién mencionaban lo que es la producción, propiamente dicho, en el campo, el servicio, por ejemplo, del ingeniero agrónomo, de los servicios veterinarios. Bueno, ahí está concentrado el 33% del empleo, es decir, prácticamente 1.300.000 puestos de trabajo están concentrados, propiamente dicho, en el campo. En el segundo lugar, la etapa de la comercialización se lleva al 26% del empleo agroindustrial, es decir, es una etapa sumamente importante y ocupa el segundo lugar. Y luego viene lo que es la industria con el 22%. Y bueno, después sigue lo que es el transporte, servicios que hablábamos recién, profesionales y no profesionales, y después todo lo que es el empleo que generan etapas como, por ejemplo, que proveen de los insumos, que ahí hay muchos empleos también importantes, y también en la fabricación, por ejemplo, de maquinaria que se utilizan para el agro, para el campo y también para la industria. Es una gran rueda de empleo si uno se pone a ver con una mirada amplia. Sí, está bien. Tenemos la fortuna de ir a Expo Agro, Agroactiva, tuvimos también el congreso de Apre City, vimos muchísimas empresas, algunas de ellas nuevas y otras que, bueno, ya son tradicionales y tienen muchos años, ¿no? Y lo que vimos también es que, por ejemplo, pueblos como Antron, las parejas en la zona de Santa Fe, Buenos Aires, en Córdoba también, que son pueblos no muy grandes, ¿no?, pero que dependen de la metalmecánica y que dependen precisamente de lo que genera el campo, la industria, ¿no?, que es muy fuerte. Sí, por eso está también incluido como otra etapa, incluso otra cadena dentro de todas estas cadenas agroindustriales, porque son los que proveen justamente de los bienes de capital para que se pueda producir. Pensemos que no se podría cosechar si no tuviésemos los maquinarios y la tecnología que hoy tienen las cosechadoras, las sembradoras, las pulverizadoras, por mencionar algunos ejemplos, o las empresas que venden insumos, los que desarrollan tecnología para que cada vez, bueno, haya mejores insumos para poder producir. Digo, son unos eslabones que quizás generan menos empleo que la producción primaria o la industria, pero que son sumamente importantes para que existan estas cadenas agroindustriales y que podamos producir. Bien, bueno, Natalia, por último, consultarte, ya que ustedes, bueno, hacen todas estas estadísticas, ¿no?, de la cantidad de empleos y cómo están distribuidas, ¿hay ustedes por ahí, avizoran, un crecimiento para los próximos años en cuanto al desarrollo, sobre todo de los puestos de trabajo? Sí, a ver, yo creo que se tienen que dar de condiciones macroeconómicas que acompañen el crecimiento de la producción, y en tanto y en cuanto a eso se pueda generar, el crecimiento de la producción primaria, por supuesto que eso es crecimiento cascada hacia abajo, digamos, eso va a generar mayor crecimiento de la producción industrial y mayores puestos de trabajo, y ni hablar de la comercialización de esos productos y el transporte. De hecho, lo hemos visto cuando hubo sequía, cómo fue afectado, por ejemplo, el transporte e incluso la industria. Entonces, cuando se pueden generar condiciones propicias para que la producción aumente, eso indiscutiblemente se traduce en mayores puestos de trabajo. Me quedan dos preguntitas. Oro para carne vacuna, en primer lugar, plata para frutas, verduras, hortalizas y legumbres. Tenemos la citricultura, nosotros estamos en Entre Ríos, lo aclaramos, tenemos la citricultura en Villal Rosario, Chajarí, Federación, Federal, bueno, Federal no, pero toda esa zona norte, ¿no?, con más o menos 50.000 citricultores. Pero en el Valle del Río Negro también tenemos un importante aporte a todo lo que tiene que ver con la fruta. Bueno, el limón, lamentablemente, se perdió en 12.000 hectáreas, pero tiene, digamos, la plata. ¿Qué movimiento que genera todo esto? No me llama la atención, verdaderamente. Es que sí, porque pensemos que las cadenas que son regionales tienen mucho uso de capital humano intensivo. Claro, manual. Entonces, se requiere de mucha cantidad de puestos de trabajo, de personas, sobre todo lo que es la producción primaria, para poder producir, lógicamente, para poder cosechar. Entonces, eso emplea muchísimas personas, muchos puestos de trabajo. Y de nuevo, ahí tenemos la cadena del azúcar, tabaco, forestal, vitivinícola, frutas y verduras, como hablabas recién. Digamos, la importancia que tienen las economías regionales en la generación de empleo en nuestro país es sumamente importante, porque no están concentrados únicamente en una región, sino que están a lo largo y ancho de toda la Argentina. Y, bueno, que además la importancia que tienen a la hora de dinamizar las economías de su región. Entonces, por eso también están incluidos, y de hecho representan el 29% del empleo generado en las cadenas agroindustriales, después, digamos, de las cadenas agrícolas, que son esto, la cadena de la soja, del maíz, del trigo, que son producciones mucho más extensivas, incluso tienen otro tipo de tecnología, pero que aún así, bueno, las cadenas regionales están en segundo lugar. La última de mi parte, el trigo, tercer puesto. El trigo, bueno, tiene mucho que ver con la industria, con la molienda. Exactamente, sí. No solo tiene la importancia de la producción en el campo, sino también todo lo que implica la transformación del trigo en harina, en primer lugar, a través de los molinos, y en segundo lugar, de los productos farináceos, o sea, todos los productos de panificación que nosotros consumimos, que, bueno, que son variados, que en nuestro país es de consumir muchos tipos de productos, y, bueno, y genera gran empleo de la industria. De hecho, como uno ve, la cadena del trigo, el mayor empleo se genera en la etapa industrial. Bueno, Natalia, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, bueno, por hablar con nosotros un ratito aquí en Info Federal, por Telemax. Y, bueno, quedamos a disposición, y, bueno, seguramente pronto hablaremos nuevamente. Sí, hay muchos temas por hablar. Mucho. Lo decíamos al principio del programa, es tan grande, nuestro país tiene tantas economías, no solamente uno habla de ganadería, y la gente piensa en el grado vacuno, habla de agricultura, bueno, maíz, trigo, soja, pero hay 10.000 economías regionales, tabaco, yerba mate, y demás, que seguramente, bueno, en algún momento hablaremos con ustedes, que están haciendo un trabajo realmente maravilloso, y realmente las felicitamos. Bueno, muchas gracias, y un placer haberlos acompañado. Que anden muy bien. Buenas días. Gracias. Gracias.